El equipo está muy feliz de avanzar a la final, obviamente esto es el objetivo que hemos tenido desde el principio de la temporada. Estamos aquí trabajando duro y listos para ganar. Pues siempre salimos con una mentalidad para ganar y pues vamos a hacer lo mejor posible para sacar el primer paso y tener la ventaja para cerrar aquí en casa. Pues he conocido a todos desde que primero llegué, desde la sub-20 y todos los entrenadores y entonces me siento parte del equipo desde cuando llegué. Subiendo de sub-17 pues ese ha sido mi objetivo desde que llegué y pues me siento muy contento de estar aquí y siempre ser titular ha sido mi objetivo y lo he logrado, entonces estoy muy feliz. Ser delantero del 9 siempre es mi objetivo, meter gols en todos los partidos y ahorita en la final pues hay que aprovechar.